Robert De Niro es una de las estrellas legendarias de la televisión estadounidense y vive una vida excéntrica. Sin embargo, también estuvo vinculado a una serie de historias controvertidas, incluido el aborto que supuestamente le pidió a su ex amante. Robert De Niro siempre ha sido un apasionado de su carrera. Antes de aparecer en televisión, este aguerrido actor dedicará todo su corazón a investigar minuciosamente el interior del personaje para poder interpretar mejor el papel. Es un hombre inteligente que siempre está inmerso en sus personajes, dándoles vida, capturando así los corazones de los fanáticos, sin importar si interpreta al bueno o al malo. El reinado de De Niro abarcó varias generaciones. También ha recibido críticas muy favorables de sus coprotagonistas, premios de la industria cinematográfica y el amor de una base de admiradores. A pesar del respeto y la admiración que se ganó por su destreza y meticulosidad, el actor vivió un reality lleno de diversas historias, entre ellas su relación con mujeres y un intenso ansia por las fiestas de drogas. A Lume el padrino no solo es un Casanova, sino que también le gusta controlar. Mientras salía con una de sus amantes, Elena Springs, De Niro exigió un segundo aborto amenazándola. Una decisión de la que se arrepintió. Según una biografía de 2014 titulada De Niro, a live del autor Sean Levy. Al actor le costó desterrar el demonio que llevaba dentro. Fiestas promiscuas, excéntricas. En su juventud estableció la pauta de convivencia con varias mujeres. Después de todo, él es guapo y exitoso. De Niro dominó el acto promiscuo junto con sus habilidades de actuación. Desde que se fue de casa para seguir una carrera como actor, se ha asegurado de sumar uno o dos puntos con cada mujer que conoce. Ya sean sus amigos en las clases de actuación o las mujeres en los clubes y bares del mundo del espectáculo, el dios de la pantalla sabe cómo atraer a sus mujeres y, a menudo, lo consigue. Su pasatiempo siempre han sido las mujeres exitosas en la industria del entretenimiento. De Niro salió con Sally Kirkland cuando eran estudiantes en Actors Studios en Nueva York. También tuvo un largo romance con Carol Mayory, una actriz y modelo que luego se convirtió en colaboradora del novelista Norman Mailer. Estos asuntos son de corta duración porque la mayoría de las mujeres no pueden hacer frente al drama. De Niro siempre se enoja rápidamente cuando sus mujeres no están de acuerdo con él, dejándolas emocionales. Al final, trató de remediar la situación comprándoles regalos, perfume. El actor sigue principalmente a sus mujeres. Prefiriendo seguirlos hasta que lo noten lo suficiente como para recoger su número de teléfono. Durante un flirteo, la estrella de El Padrino siguió a Elena Springs por las calles de Los Ángeles en 1979. Spring es una joven talentosa que ha apoyado a cantantes famosos como Bob Dylan, Betty Midler y Elton John, por lo que conoce a algunos de los nombres más importantes de la industria. La superestrella de Hollywood la siguió en su descapotable hasta que ella lo miró. Luego le pide su número y Spring, vacilante al principio, revela que accedió a almorzar con él. Ambos fijaron su primera cita para cenar y la última para pasar la noche juntos. Marcó el comienzo de su romance, que resultó en dos embarazos. El primer embarazo de Spring se mantuvo en secreto. Ella abortó el embarazo sin informar a su ama. Pero por segunda vez, la corista decidió quedarse con el niño. Ella habló con De Niro sobre quedarse con el bebé, y eso llevó a una conversación algo espeluznante con él exigiendo un aborto. Esta vez, Spring se niega y, como era de esperar, su amor se ha ido. En 1982, dio a luz a su primera hija, Nina Nadeja de Niro. Aunque el actor se negó a ser parte de la vida del chico. Hizo arreglos para la madre pagando 50 mil dólares para atender las necesidades del niño antes de dejar su vida. Spring se mantuvo alejado de ella y no buscó más ayuda del padre de su hijo. El biógrafo atribuye esto a su baja autoestima, que se deriva de su raza. Levy agregó que las mujeres negras se sienten honradas de coquetear con hombres blancos guapos y exitosos que a menudo bailan con su música. Independientemente de lo que la gente piense de Springs, ella resulta ser una mujer atrevida, dispuesta a ir tras lo que considera suyo. Diez años después de pelearse con De Niro, mató al actor a puñaladas con documentos judiciales. En ese momento dejó de pagar la pensión alimenticia. Estaba casada con la familia Lisandrello, hecho que no le impidió reclamar una pensión alimenticia a su expareja. Antes de que el tribunal aprobara esta solicitud, el actor de El Padrino se sometió a un análisis de sangre que demostró que no era el padre del niño. Springs siguió exigiendo dinero, alegando que De Niro le había asegurado a su hija que ella era su padre biológico. También actúa cariñoso por un tiempo. Robert De Niro fue un actor brillante en Raginbull, Godfather y Taxi Driver, New York, New York. Hasta el día de hoy, la estrella de televisión continúa asombrando al público con sus actuaciones. La increíble actuación de él. Pero entre talento estelar y una fascinante vida amorosa, incluidos dos matrimonios fallidos. Es un padre cariñoso y solidario con sus seis hijos, tanto biológicos como endogámicos. De Niro fue recibido como padre cuando su primera esposa, Diane Abbott, cantante y actriz profesional, dio a luz a su primer hijo. Se casaron en 1976 y tuvieron un hijo llamado Rafael. También adoptó a la hija de su ex esposa de un matrimonio anterior. Su segundo y tercer hijo biológico, gemelos, nacieron en su relación con la modelo Taukey Smith a través de Phoebe y su brogación. Los ex amantes fueron pareja durante ocho años, pero nunca intercambiaron votos. La siguiente historia de amor de De Niro fue en 1997 y se casó con su amante. La actriz Grace Hightower. Se divorciaron en 1999, poco después de recibir a su hijo Elliot. Luego, la pareja arregló las cosas y permaneció junta durante unas dos décadas mientras le daba la bienvenida a una hija, Helen, antes de volver a tomar caminos separados. Hightower y la estrella de Raginbull aún tienen que finalizar sus procedimientos de divorcio después de la presentación en 2018. El divorcio dejó al actor agotado financieramente mientras luchaba por mantenerse al día con su lujoso estilo de vida. Sin embargo, De Niro ha demostrado que nada puede decepcionarlo por mucho tiempo, ni una vida pasada imprudente o una asignación conyugal regular. Parece estar muy bien y recientemente fue visto con un nuevo interés amoroso mientras disfrutaba de una escapada europea. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué piensas sobre la historia de Robert De Niro y la historia de lo que Robert De Niro le hizo a su amante? Haznoslo saber en la sección de comentarios a continuación. Si encuentra el vídeo interesante, haga clic en me gusta y comparta para apoyarnos. Gracias. Gracias.